A tres años del asesinato de la periodista Miroslava Bridge, el Larry detenido por este crimen fue sentenciado. Norma Ponce, nos tienes la información a detalle. Te escuchamos, buenas tardes. Un gusto saludarte, María Elena. Efectivamente, como bien lo comentas, el asesino de la periodista de Chihuahua Miroslava Bridge, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry, fue declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión tras concluir su proceso penal. Así lo dictó el juez federal Néstor Pedraza Sotelo del Centro de Justicia Federal luego de que el martes pasado inició la audiencia, la cual se prolongó o terminó más bien este viernes en punto de las 22 horas. Informarte que la organización Propuesta Cívica, quien seguía el caso del homicidio de la corresponsal de Chihuahua, pedía una condena máxima de 70 años. Esto al considerar todas las agravantes que se cometieron en este crimen. No obstante, pues se fijaron estos 50 años de sentencia contra el autor material que ya te comento. Te informo que respecto a la reparación de daños, el juez indicó que no hubo pruebas suficientes para fijar estos montos por daño material y moral. Sin embargo, expuso que éstas se definirán conforme a la Ley General de Víctimas en otra instancia. El Larry fue declarado culpable desde marzo pasado, pero debido al cierre de actividades de los tribunales federales por la pandemia, la audiencia para dictar su condena fue pospuesta hasta en ocho ocasiones. María Elena, esto lo dimos a conocer. En Milenio estuvimos presentes en esta audiencia que inició en marzo, unos días antes de que se declarara esta cuarentena. Y bueno, como te comento, se pospone en ocho ocasiones. Tras el fallo condenatorio, la organización cívica indicó que esta sentencia representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en el país más violento para ejercer el periodismo. Y bueno, te doy un poco de contexto. Miroslava fue asesinada a ocho tiros a quemarropa el pasado 23 de marzo de 2017, afuera de su domicilio, mientras esperaba a su hijo para llevarla a la escuela y se indicó que el presunto móvil del asesinato, pues se debió a que ella investigaba hechos de corrupción estatal y en municipios de la Sierra Tarahumara, incluso sobre la relación entre candidaturas que entregaban a narcotraficantes y a sus allegados. Esto es lo que te puedo decir con respecto a esta sentencia tan esperada y que obviamente da justicia a la familia de la periodista Miroslava Bridge. 50 años de prisión contra Juan Carlos N, alias El Arri. Te pregunto, Norma Ponce, con respecto a los cómplices de El Arri, ¿qué se sabe? Lo que te puedo adelantar y decir, bueno, a él se le acusa como el autor material y es sentenciado justamente por esto. Se le adjudica al grupo de los Alastar esta célula del cártel de Sinaloa que estarían detrás de este asesinato. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, también otro involucrado, Haciel Wilbert Vega Villa, cuenta con una orden de aprehensión por presuntamente haber sido el chofer del auto Malibu Gris en el que llevaron a los asesinos hasta la casa de la periodista. También en diciembre de 2017, María Elena apareció muerto Ramón Andrés Zavala Corral. Él fue quien presuntamente disparó en contra de la periodista Miroslava. Y todo esto tiene que ver con un líder del grupo criminal de Chinatapas, quien fue quien hubiera dado esta orden para ejecutar a la periodista, ya que estaba tocando intereses que les incomodaban. Y lamentablemente sucede este hecho en su contra. Desafortunado, hace tres años el asesinato de esta periodista, Miroslava Ambridge. Te agradecemos la información. Norma Ponce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes.